La versión está, es una realidad prácticamente, se quiere cerrar. Este CTI polivalente que se abrió en el año 2021, consta de 7 camas y una ocupación de personal de enfermería de 33, más o menos, 35 enfermeros y funcionarios. Nosotros lo que reclamamos es que este CTI no se cierre, que se necesita, los usuarios de Maldonado son 75.000 aproximadamente y se necesita esta ocupación de camas y que los puestos de trabajo no se pierdan, porque el hospital de Maldonado, más allá de los puestos de trabajo de STI, en todo el hospital hay una dotación de personal que está cubriendo una estructura que está carenciada desde hace un tiempo ya. Entonces, si esos contratos de COVID se bajan, más carencia de personal y más dificultad para atender a los usuarios como realmente necesitan y se merecen, ¿verdad? Un CTI que abrió justamente esas 7 camas, que se abrió en 2021 en plena pandemia. Se abrió en plena pandemia, pero el presidente del directorio de AS, el doctor Cipriani, en su momento declaró que este CTI llegaba para quedarse y que Maldonado lo necesitaba. Entonces nosotros, aferrándonos a esas declaraciones, solicitamos y estamos exigiendo de alguna manera que esto se quede, porque realmente pensamos que es necesario para el Maldonado y que las puentes de trabajo se deben mantener, digo, porque nosotros durante la pandemia como trabajadores de la salud, digo, llevamos al hombro, digo, todo esto y llevamos adelante la atención de toda la gente que estuvo enferma de esta dolencia. Digo, y bueno, y es importante, digo, que las fuentes laborales se mantengan. Gracias.